La Alcaldía Municipal de Argelia avanza con sus obras con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo. La Administración Municipal de Argelia continúa sus impactos por el bienestar de la población de acuerdo a sus retos planteados en el Plan de Desarrollo. El fortalecimiento a la población campesina y el mejoramiento de vías terciarias han sido protagonistas en últimas gestiones. El sueño que se inició hace aproximadamente tres años y medio en el río Negrito, en Límites con Nariño, donde se inició la ampliación de un camino luchando y buscando aperturar 17 kilómetros de vía terciaria por medio de la ampliación del camino. Hoy propiamente vamos a ir a encontrar a nuestros líderes que vienen a Pico y Pala y con la ayuda de algunas maquinitas, llegar al otro río que se llama el río de la Paloma. Propiamente en ese lugar del río se está terminando también de construir el puente carreteable sobre el río de la Paloma, que se daría la conexión con la vereda Villeta, Florida, para darle conexión al municipio de Nariño, con el municipio de Argelia, en los dos ríos, en el río Negrito y en el río de la Paloma. O sea que quedaríamos con una vía terciaria rural, pero también con una vía intermunicipal que nos conectaría también con el municipio de Nariño y con Caldas. Otro importante logro que se genera recientemente es el trabajo desde la Sanidad y la Empresa de Servicios Públicos para la potabilización del agua. También tenemos una gran noticia que no se le ha revelado a ningún medio, pero lo voy a hacer hoy. Y es que en Argelia hace aproximadamente un mes estamos entregando agua potable a los argelinos, lo que nunca en la historia se había visto. En este momento ya se han enviado a la seccional de salud de Antioquia con el funcionario, el técnico, el área de la salud del departamento. Se han enviado pruebas semanalmente y todas las pruebas han salido buenas. Entonces, de hecho, yo hoy como alcalde, pues yo ya no estoy tomando agua de porrones, sino que yo estoy tomando agua del grigo. Impactos en las áreas de lo educativo, lo cultural, lo deportivo, la salud, entre otras, se prevén para próximos días.